Batiendo la bandera tricolor, con aplausos y con el orgullo de ser colombianos, miles de vallecaucanos acompañaron el desfile que conmemora los 212 años del grito de independencia de Colombia, en un recorrido donde las fuerzas militares y de policía engalanaron las calles de la ciudad. Para la gobernación del valle, en nombre de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, todo el equipo de gabinete que hoy nos acompaña, estamos muy contentos, muy felices por estar en este desfile nuevamente, por el propósito de encontrarnos, de apoyar a nuestras fuerzas militares y de policía, de darles las gracias por todo lo que hacen durante todos los días por velar por la libertad y el orden de nuestro Valle del Cauca y de nuestro país. El desfile que recorrió la tradicional Avenida Sexta fue transmitido por el canal regional Telepacífico. Este es un evento patrio, estamos trabajando en la mano de la alcaldía, Gobernación del Valle del Cauca, la alcaldía de Santiago de Cali organizando este evento, más de mil quinientos hombres de la policía, del ejército van a marchar en este 20 de julio, que es una fecha tan importante donde se dio el grito de independencia. Los vallecaucanos disfrutaron del desfile del paso marcial de la Armada Nacional de Colombia, de recorrido con más de 50 vehículos del ejército y la policía, como los carros artillados, motocicletas, entre otros. Claro, eso es patria, que cada uno de los que hemos nacido, crecido y vivido se sienten partidarios de todo este proceso que de muchos, muchos años se ha venido ejerciendo y ver tanta gente aquí es decir que aman a Colombia, aman al Valle del Cauca y aman a Cali. El desfile no solo fue un motivo especial de encuentro y alegría entre las familias con los niños, jóvenes y abuelos, sino también un reconocimiento y gratitud a la fuerza pública, ejército y policía.